Hola que tal, soy Carlos Sandoval y el día de hoy me encuentro con unos chicos muy talentosos que ellos son los B-Boys de Monclova, Zona Desértica y te estamos invitando a que el día 4 de agosto vengas y los veas dentro del Teatro de Cámara del Teatro de la Ciudad de Monclova en el Festival Artístico 2011 te vamos a esperar a las 6 de la tarde, te recuerdo que los chicos son B-Boys Monclova, Zona Desértica te esperamos B-Boys Monclova